Sí, puerta C. C41. Sí, la puerta abre en 15 minutos y en 45 el avión despega. Vale, te aviso cuando ya esté en el avión, ¿vale? ¡Chao! Como podréis comprobar por el ruido de ambiente, estoy en el aeropuerto. Espero que no nos moleste porque voy a aprovechar y enseñaros lo que tengo en mi maleta. Pero antes de empezar, este es mi outfit de aeropuerto. En el outfit de aeropuerto lo que es clave es llevar lo que más ocupa. Por eso llevo aquí mi chaqueta colgada, los vaqueros. Sí, esto lo llevo porque si no me voy a asar de calor. Es que hace ya un calor en el aeropuerto y yo no puedo. A ver si encienden el aire acondicionado, por favor. Muy bien, empezando por aquí. A lo mejor os preguntáis por qué tengo una mochila dentro de una maleta. Bueno, esto es un truco porque tenía bastantes aparatos electrónicos y dentro de la mochila he puesto los aparatos electrónicos para que cuando pase por el control simplemente saco esta mochila y así es más rápido. Una vez pasada la mochila, antes teníamos aquí este cuaderno. Sinceramente no lo he usado en absoluto, pero es un cuaderno muy guay porque lo he hecho yo misma. Es así encuadernada, así tipo japonés. ¿Qué mola? Mira, la ASMR. Es un cuaderno que he hecho yo y ya está. A continuación tenemos esta tercera bolsa. Cuanto más pequeña, mejor. Esa es mi regla. Porque eso significa que menos cosas llevas y cuanto menos llevas, mejor. Esta se llama riñonera. La lleva muchísima, muchísima gente en España. No hay nada mejor que encontrarse dinero dentro de las mochilas. A continuación, aquí mismo, tengo un hueco enorme. Tengo aquí un hueco, o sea, aquí está el nivel normal de la ropa. Y aquí tengo un hueco enorme porque aquí va el trípode. Y pues dentro del trípode pongo mi cepillo de dientes, que es de madera. Tengo este otro cepillo que lo uso para el cuerpo, para limpiarme, para ducharme. Y aquí tengo algo que no es lo que parece, no todo es lo que parece. Porque aquí pone leche solar, pero no es leche solar, no es crema de sol. Esto es shampoo. Entonces cuando voy a la ducha, me lo pongo en la cabeza. ¿Por qué está en este bote? Porque... ¿Dónde está? Ah, porque este bote son solo 100 mililitros y 100 mililitros es lo que aceptan en el equipaje de mano. Porque esto es mi equipaje de mano, lo estoy facturando. Facturar es cuando pagas y te meten la maleta en el maletero del avión. ¿Eh? ¿Maleta? ¿Maletero? Y luego cuando aterrizas, la maleta sale en la cinta, esa que me parece súper chula, la cinta de las maletas, y se pone a dar vueltas. Y tienes que esperar a que llegue tu maleta. Pero yo no voy a hacer eso. También tengo este cepillo de pelo. No me cepillo mucho el pelo porque si me lo cepillo parece que me han electrocutado. Y luego está la ropa. Si te soy sincera, no he usado la mitad, pero me la traje por si acaso, porque no sabía, con el tema de la pandemia mundial, no sabía cuándo iba a poder volver. Entonces, básicamente, he empaquetado todo ropa que me dure hasta el infinito y más allá. ¡Al infinito y más allá! Que me dure hasta que llegue la temporada fría. O sea, que podría estar, si todo el año fuera verano, podría vivir simplemente con esta maleta, vamos, de sobra, de sobrísima. Porque me he traído cosas de más que todavía no he usado. Estos pantalones. Es la primera vez que los uso. No los he usado en absoluto. Y luego tenemos estos otros pantalones, que tampoco he usado nada. Estos, que sí que he usado. Estos los he usado una vez. Y estos los uso todos los días. Cuando se me ensucian estos pantalones, uso esta falda. Y luego aquí tengo un vestido que me han regalado. Está bien, para ir a la playa y tal. Camiseta de tirantes, tops pequeñitos. Y luego estos, me los ha hecho mi abuela. Con la máquina de coser. Aquí está la máquina de coser. Con otro vestido que también me han regalado, pero que no me gustaba. Y me ha hecho este top. Y es muy mono. Es súper mono. ¿A qué me queda bien? Ya lo sabía. Ahora, la clave de hacer una maleta está en saber doblar la ropa y saber empaquetarla. Cada personaje en un videojuego tiene una habilidad especial. Pues la habilidad especial de mi casta, de mi familia, es hacer maletas. El truco está en rellenar huequitos, huequecitos. Zapatos. Estos son los que llevo ahora. El otro día me di un par de leches porque a los zapatos se les ha acabado... Llevo... Son los únicos zapatos que uso en invierno, con lo cual están desgastados. La suela, esto es la suela, la suela está lisa. Ya no tiene rugosidad, con lo cual ya no se agarra al suelo. Entonces el otro día estaba caminando por la montaña y me deslice y me caí. Y tengo un par de moratones. Aquí tenemos el moratón número uno, en él se pueden distinguir tres colores. Verde, morado y amarillo. Y aquí tenemos el morado número dos, en el que se nota el deslizamiento de mi culo por el suelo y de mi pierna contra una planta. Entonces, estos son los zapatos que uso en invierno y en verano cuando voy a escalar o caminar. Y estos son los zapatos que uso en verano. No los enseño mucho porque están un poco asquerositos. Y si mi madre ve este vídeo me va a regañar por no lavarlos. Atención, última llamada. Pasajeros con el vuelo UCRX 2834, puerta de embarque C42, última llamada. La puerta de embarque cerrará en dos minutos.